Hola que tal mis queridos amigos amantes al folklore vallenato y quien no se acuerda, quien no recuerda aquellas peleas de Peter Manjarez con Silvestre Angón Y es que en la industria musical es muy raro que los cantantes colombianos se lleven mal sobre todo Porque hoy en día muchos de ellos deciden colaborar en sus canciones convirtiéndola en muchos éxitos Esta pelea de Peter con Silvestre ya quedó en el pasado y lo más probable es que no se repita Pues Silvestre ha aprovechado la oportunidad no solo de colaborar con los mismos de género vallenato Sino también con otros artistas de diferentes géneros Indudable Peter Manjarez es un referente del folklore vallenato Cuenta con muchos seguidores y fanáticos que lo apoyan a Silvestre y Peter Como buenos cantantes del género son buenos amigos en la actualidad Así lo dejó ver dicho Silvestre en la entrevista que escucharán a continuación Pero mucha gente ha malinterpretado lo que quiso decir Silvestre con respecto Cuando le preguntaron por qué estaba más avanzado que Peter Manjarez La respuesta era lógica Silvestre ha trabajado más Pero tenías un enemiquico al principio Sí, claro Dame un nombre Peter, Peter, Peter Peter Manjarez Está en Colombia Pero exitoso, duro Sí, claro, claro, claro Pero no como tú No tan famoso como tú Bueno, lo que pasa es que eso es lógico El que más trabaja Dile, te gané la guerra aquí El que más trabaja, ¿no? El que más trabaja Mándalo, te gané la guerra aquí en la foca No, el compadre Peter sabe que lo quiero mucho No, no, no No, no, no Oye, lanzó una canción Lanzó una canción el fin de semana y me nombró Y le dije, claro Resposté el pedacito de la canción donde me nombró y todo Oye, la historia Si es verdad que usted es un hombre sano y de corazón Nosotros aquí interpelamos para que usted lo invita al concierto el fin de semana ya Y lo digo aquí entre cámara Lo invité, pero está ocupado